Hola, hoy día quiero hablar contigo acerca de una pregunta que me han hecho varias personas. ¿Debe una mujer maquillarse? ¿Debe una hija de Dios en nuestros días maquillarse? ¿Debe una jovencita, una hermana de iglesia usar maquillaje? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Es una pregunta recurrente en videos que he hecho anteriormente. También he grabado un video aquí en esta plataforma sobre las joyas. Es un video que lo ha visto una cantidad grande de personas. Increíblemente es el video más visto en mi canal. Entonces, yo te invito a mirarlo. Al final de este video voy a poner las referencias para que lo puedas mirar si deseas. Contiene algunos principios que voy a ir presentando, pero aquí quiero especificar un poco el tema del maquillaje. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Debe una hermana de iglesia usar maquillaje? ¿Sí o no? Y bueno, vamos a tratar de contestar una primera pregunta en este asunto. ¿Debe una mujer preocuparse por su belleza? Sería esta pregunta. Y vamos a varios pasajes de la Biblia. El primero que quiero mencionarte se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 2, versículos 22 y 23. Y es ese momento cuando Dios le pide a Adán, allí en el jardín del Edén, que pusiera nombre a los animalitos y les buscara parejas. Y Adán nombra a todos los animalitos, pero no encuentra una pareja para él. Evidentemente, Dios no había creado a Adán para que esté solo. No era esa la idea de Dios. Pero Dios no quiso crear a Adán sencillamente con su compañera ya de por sí. Dios quiso crear a Adán con una capacidad para sentirse solo y para sentir la necesidad de tener a alguien a su lado. Y miren lo que dice aquí la palabra de Dios en Génesis, capítulo 2, versículos 22 y 23. Dice la palabra de Dios. Cuando uno lee este pasaje de la Biblia en el original en el hebreo, muchos eruditos han dado cuenta de que la construcción gramatical de esta oración es un poco rara, por decirlo así. Y algunos eruditos han llegado a la idea, han traído la conclusión de que a lo mejor Adán estaba un poco tartamudeando cuando menciona estas palabras. Y tartamudeaba o tartamudearía, ¿por qué? Por la tremenda belleza del ser que Dios había preparado para él. Entonces, él no sabe cómo llamarla. Y lo único que dice, ella es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Ella es algo muy cercano a mí, algo que ha salido de mí. Y la llama varona, como dice la palabra de Dios, la llama algo que está muy cercano al hombre. Dios pone una ayuda idónea, una ayuda... Y ya me imagino cómo sería, pues, esa primera Eva, porque ahora las hijas de Eva son muy bonitas, ¿verdad? Y yo imagino que la primera Eva que salió de las manos de Dios era sumamente bella, sumamente bella. Entonces, aquí uno tiene que ver una cosa importante. Dios ama la belleza, Dios quiere que la mujer sea bella. Cuando uno lee la palabra de Dios, yo creo que uno va a llegar a la obvia conclusión de que sí. Dios creó a Eva como un ser de extraordinaria belleza, de increíble belleza. Un ser que, para hacerla tan bonita, Dios tuvo que poner en juego una serie de hormonas y una serie de cosas para crear un sexo bello. Entonces, Dios quiere que sus hijas, que las damas, que las mujeres sean lindas, sean bellas. Y toda hija de Eva tiene esa belleza que viene de parte de las manos de Dios. Bueno, hay varios pasajes que hablan en cuanto a la belleza de la mujer. Uno que me gusta mucho, y yo diría que más que un versículo es todo un libro. Es el libro Cantar de los Cantares, donde se muestra la relación entre Salomón y su esposa, la Sulamita. Y, bueno, deberías leer todo el libro para darte cuenta de lo que te estoy hablando, pero con un versículo creo que va a bastar. Dice el libro Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 7, que Salomón a su esposa le dedica unas palabras muy lindas, que después esta relación se va a comparar inclusive con la relación que Jesús debería tener o debió tener con su pueblo, con su iglesia. Y mira lo que la palabra de Dios dice. Salomón le dice a su esposa, eres toda bella o amada mía, y en ti no hay defecto. O sea, debe una mujer preocuparse por su belleza, debe una mujer ser bella. Ahora, yo estoy seguro que la Sulamita, ya después de algunos miles de años, después de la caída de los primeros hombres, no era perfecta, no era que no tenía defecto. Salomón la miraba con ojos de amor, pero se ve que dentro de lo que era ella, no había tratado de presentarse como alguien bello, bonito, alguien lindo, que podía agradar a su esposo. Entonces, vamos a ir contestando esta pregunta. ¿Debe una mujer preocuparse por su belleza? Yo creo que la respuesta obvia de la palabra de Dios es que sí, que una mujer, por ser un ser especial creado por Dios, un ser especial que no solamente fue creado para mostrar al mundo sus únicas capacidades también dentro de estas cosas, estas cualidades que tiene una mujer está el ser bella. Y bueno, vamos a otro pasaje más, y este pasaje tiene que ver un poco con las costumbres que usaba la gente en esa época, y es el caso de Esther. Esther, que era una hija consagrada de Dios, Esther, que era una hija de Dios que realmente le amaba mucho. Ella sigue costumbres de su época en el tema de la belleza. Voy a leerte específicamente el pasaje. Esther, capítulo 2, versículos 12. Dice la palabra de Dios. Cuando llegaba el turno a cada una de las jóvenes para venir al rey Azuero, después de haber estado doce meses sujetas a lo establecido para las mujeres, porque así se cumplía su tratamiento cosmético, es decir, seis meses con aceite de mirra y seis meses con perfumes y ungüentos para las mujeres. Acá nosotros vemos algo, ¿verdad? Esther está siguiendo una costumbre. ¿Y cuál era esa costumbre? La costumbre era ser lo más bonita posible, ¿verdad? Ser lo más bella posible. Se sometió a un tratamiento de... ¡Wow! Era un tratamiento de seis meses, ¿no? Total de belleza, de embellecimiento, ¿no? Con perfumes y con cosas que le ayudaran, no a resultar como una... No solamente como una mujer simpática, bella, que lo sería, sino también con una fragancia, ¿verdad? Un aroma que fuera atractivo para el rey. Y ella lo hace. Ella, que es un modelo de fe en el Antiguo Testamento, sigue esta costumbre, ¿verdad? Entonces, vamos a contestar esta pregunta de una vez. ¿Dios se preocupa, o debería una mujer preocuparse por ser bella, no? Si ha salido de las manos de Dios. Yo creo que la respuesta bíblica es sí, varias veces sí. Y bueno, vamos a algunos otros casos en los cuales aparece también negativamente el tema del maquillaje en la Biblia. Hay muchos hermanos que han usado este pasaje para decir, por ejemplo, el primer pasaje en la Biblia donde una mujer aparece maquillándose no precisamente es una hija de Dios. Y bueno, tienen razón. Dice Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 30. Lamentablemente, la primera mujer bíblica, ¿no? Que aparece pintándose, tiene un nombre un poquito complicado. Dice la palabra de Dios, Y Jehú fue después a Jezreel, y cuando lo oyó Jezabel, se pintó los ojos, arregló su cabello y miró por la ventana. Así que la primera mujer de la Biblia, ¿no? Que aparece pintándose los ojos, usando maquillaje, lamentablemente es Jezabel. Claro, esto no tiene nada que ver con que si es bueno o es malo. Ella lo hizo para prepararse y para enfrentarse al asesino de su esposo, básicamente, ¿no? Y lo hace de una forma muy sarcástica, por decirlo menos, ¿verdad? Y bueno, hay otros pasajes más. Hay un pasaje aquí en Jeremías, capítulo 4, versículo 30, donde se menciona el maquillaje. Aquí, Dios compara el profeta y Dios comparan al pueblo de Israel con una novia, con una mujer. Y describen a esta mujer como tratando de atraer a otros hombres y a otros amantes fuera de Dios, ¿no? Para su pueblo. Y mira lo que dice aquí el profeta Jeremías 4, 30. Y tú, oh devastada, dirigiéndose hacia Judea, ¿verdad? Hacia los hijos de Dios, hacia el pueblo de Dios. ¿Qué harás? Aunque te vistas de grana y te adornes con adornos de oro, aunque te agrandes los ojos con pintura, en vano te embelleces. Tus amantes te despreciarán. Lo que ellos buscan es tu vida. Aquí, bueno, como que se va a decir algo, ¿no? Que, bueno, que se usaba esta costumbre de embellecerse. Y en estos dos pasajes, interesantemente, se usa mucho el tema de los ojos, ¿verdad? Que se trata de embellecer y que se trata... Pero que esto iba a ser en vano. Esto no podía suplir el hecho de que esta mala esposa, por decirlo así, se había alejado de Dios. Y estaba buscando otros amantes, otros dioses, lejos de Dios, ¿verdad? Bueno, aquí también se menciona el tema del maquillaje. Y otro pasaje, Ezequiel, capítulo 23, versículo 40. Dice este pasaje, además de esto, enviaron a traer unos hombres de lejos, a los cuales se les había enviado mensajeros. Y he aquí que vinieron, para ellos te lavaste y te pintaste los ojos y te ataviaste con adornos. Otra vez se usa esa figura del pueblo de Dios que le está haciendo infiel a Dios y usa maquillaje, ¿verdad? Para atraer a otras personas. No se está criticando el hecho del maquillaje, sino que se está mencionando de que esto era una vanidad, ¿no? Una vanidad frente a lo más importante, lo que realmente le daba valor al pueblo de Israel. Que no era tanto un asunto externo, sino algo que ellos buscaran internamente en su corazón. Bueno, cuando uno lee el Antiguo Testamento, uno se va a dar cuenta que las hijas de Dios usaban una serie de artilugios cosméticos, ¿verdad? Desde aretitos y collares y anillos de diferentes tipos en las manos, en los pies, en la nariz, en diferentes lugares. Y Isaías, capítulo 3, versículo 16, tú lo puedes leer después, hay 16, 17, 18. Hay algunas palabras incluso aquí que no se sabe realmente el verdadero significado de ellas, porque son misteriosos. ¿Qué habrá querido significar tantas palabritas raras en el hebreo que solamente aparecen una vez en la Biblia? Que escribían parte de las cosas que usaban las mujeres para adornarse a sí mismas en esas épocas. Pero bueno, dice la palabra de Dios, así mismo dijo Jehová, por cuanto las hijas de Sion son altivas, andan con el cuello erguido, lanzan miradas seductoras, caminan zapateando, hacen resonar los adornos de sus pies. Todo esto como actitudes vanas, porque esto no es lo que le daba valor al pueblo de Dios, lo que le daba valor al pueblo de Dios era su cercanía a él. Y aquí como que se va a empezar a mencionar un tema importante, que se va a mencionar después en el libro de Proverbios, en los Salmos, que lo más importante es la belleza del espíritu. Que está bien, bueno, una mujer puede tratar de prepararse, arreglarse personalmente, para ser más bella, porque así finalmente Dios la creó. Dios la creó también con esa cualidad de ser bella y de ser bonita. Pero eso no es lo principal, lo principal es ser fiel a Dios, lo principal es estar cerca a Dios. Y ya de ahí vamos a saltar a los pasajes donde los apóstoles, estos pasajes tan famosos, ¿verdad? Del apóstol San Pablo y San Pedro, el primero de San Pablo, el primero de Timoteo 2, 9 y 10, donde la palabra de Dios va a decir con toda claridad. Así mismo que las mujeres se atavíen con vestido decoroso, con modestia y prudencia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino más bien con buenas obras, como conviene a mujeres que profesan reverencia a Dios. Y bueno, el consejo del apóstol San Pedro, primera de Pedro 3, del versículo 3 y versículo 4, donde el apóstol va a decir vuestro adorno no sea el exterior con arreglos ostentosos del cabello y adornos de oro, ni en vestir con ropas lujosas, sino que sea la persona interior del corazón en lo incorruptible de un espíritu tierno y tranquilo. Esto es de gran valor delante de Dios. Bueno, en la época del Antiguo Testamento no se hacía mucho énfasis en el maquillaje en sí. Lo que más se habla, y yo he visto inclusive los frisos egipcios que describen gente semita, gente que o eran israelitas o eran parientes de los israelitas, y se ve de que las mujeres lo que se adornaban más era el tema de los ojos. Bueno, trataban tal vez de volverlos más atractivos de esa forma, y tal vez no usaban otras cosas más encima de la cara, muchas cosas más, porque no existían los cosméticos modernos que ahora tenemos, ¿verdad? Pero el énfasis de la Biblia es bien claro. Arreglarse no necesariamente es malo, y la mujer está llamada también a verse bonitas, a verse bellas, y es algo que parece que les ayuda mucho, ¿verdad? No, sino que lo más importante es buscar la belleza del corazón, la belleza del espíritu. Primero buscar el adorno interno, como dice el apóstol San Pablo. Traducido ya a nuestras épocas adventistas, yo diría que los principales cosméticos que una mujer cristiana adventista debería usar, sería en primer lugar una vida saludable. Bueno, antes de la vida saludable, un corazón cerca a Dios, un espíritu, dice el apóstol, tener un espíritu tierno, tener un espíritu tranquilo. Cosas que uno le puede pedir al Señor, Señor, ayúdame, ¿no? A ser bella, no solamente físicamente, sino a ser bella en mi temperamento, bella en mi carácter. También bella físicamente, cuidar la salud lo más posible. Mucho de la belleza bonita, linda de la mujer puede salir, de hecho, ¿no? Del cuidado que ella tenga de su salud. También en otros pasajes de la Biblia, en el libro de Proverbios, capítulo 31, también, por ejemplo, se habla de las virtudes, de las habilidades de las mujeres, que una mujer puede resultar increíblemente bella, ¿no? Si cuida, tener las virtudes cristianas, si cuida, tener habilidades que le puedan ayudar en la vida. Esto es parte también de la belleza, de la belleza femenina. Y, bueno, la Biblia llama también, en otro pasaje de la Biblia, a los hijos de Dios, hombres y mujeres, real sacerdocios, en cierto sentido, representantes de Dios. Entonces, si una mujer quiere verse más bonita, más linda, ¿verdad? Peor ahora que han pasado tantos miles de años después de la caída, ¿no? Como decía un pastor muy conocido, ¿no? Han pasado ya seis mil años de pecado luego de la caída de nuestros primeros padres. Si la mujer se mira en el espejo y ve esos seis mil años de pecado ahí reflejados en el espejo y puede hacer algo, ¿no? Para remediar un poco, para paliar un poco esa realidad, ¿no? Bueno, puede hacerlo. Yo diría, hazlo, pero hazlo como pensando que eres una representante de Dios, eres una hija de Dios. Y los apóstoles, tanto el apóstol Pedro como el apóstol San Pablo, ¿quién sabe? Para marcar, ¿no?, la necesidad que debería haber entre un hijo de Dios y una persona del mundo, dan una serie de principios, ¿no?, modestia, virtud, estas cosas, sencillez, estas cosas son de gran importancia frente a los ojos de Dios. La hermana White no habla mucho acerca de maquillaje, así específicamente. Voy a mencionar un par de citas. Una de ellas fue en el año 1877, en un manuscrito escrito allí ese año. Y ella dice más o menos lo siguiente, estoy traduciendo del inglés. Dice, las hermanas pueden recurrir a los cosméticos para restaurar el color de su rostro, pero estos cosméticos no pueden traerles la salud y los sentimientos mejores al corazón, ¿no? Hay cosas que pasan en la vida que pueden oscurecer la piel, que pueden arrugar la piel y el espíritu y que pueden destruir la lozanía y la paz de la mente. Bueno, más o menos estoy tratando de traducir lo que ella dice acá. Pero, básicamente, lo que ella va a decir es que, bueno, no está mal que una hermana quiera, ¿no? Sobre todo hay circunstancias de pecado y circunstancias de la vida. No está mal que una hermana quiera verse bonita, quiera verse con colores lindos, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Que haya restaurado el tinte de su rostro, por decirlo así. Es básicamente la frase que ella menciona. Pero, ella va a decir, estas cosas no sustituyen el adorno interno que va a mencionar el apóstol San Pedro. Esto es lo más importante, porque ¿de qué vale que te llenes la cara de un montón de maquillaje si realmente en tu corazón no hay perdón, si en tu corazón no está la paz de Dios, si en tu corazón no está el amor de Dios, si tu vida no está consagrada a Dios? O sea, tiene su lugar el verse bonita, el verse simpática. No solamente en el maquillaje, está en la apariencia, en la vestimenta, ¿verdad? Y en el tema del adorno personal. Pero el adorno personal más importante de un cristiano es el adorno interno, definitivamente. Hay otra cita más que se encuentra en el Ministerio de Curación, páginas 288 y 289, en inglés. Y ella va a decir, no, te voy a leer toda la cita, ¿verdad? Pero ella dice, ella habla lo mismo, ¿verdad? Que Dios, que el arreglo personal... Ella habla en realidad aquí del vestido, pero se podrían aplicar estos principios también al maquillaje, ¿verdad? Dice, Dios quiere que nosotros seamos saludables, ¿no? Que tengamos salud del cuerpo y salud del alma. Y que estas cosas deben trabajar juntas, ¿no? Para Él, para que uno... Y esto es parte de lo que es un arreglo saludable, ¿no? De una persona. Básicamente ella va a decir lo mismo, ¿verdad? Que debe ser... Habla de la belleza de las flores del campo y habla de ese pasaje que Jesús menciona, ¿no? Que las flores del campo son tan bonitas que ni siquiera Salomón, con toda su gloria, pudo imitarlas, pudo llegar a imitarlas. Así debería ser el arreglo de una hermana, dice ella, ¿no? Debería buscar, resaltar la belleza natural que Dios le ha dado, la belleza y que sea algo modesto, algo simple, algo puro, algo apropiado, va a decir aquí en esta cita. Entonces, algo que no te haga daño a tu salud, algo que pueda ayudar a tu belleza natural de mujer, ¿no? Para que se vea más linda, lo más bonita dentro de lo que es modesto, dentro de lo que es simple, dentro de lo que es que pueda reflejar, ¿verdad? La pureza de Dios, la belleza de Dios. Yo creo que este es el consejo también que está dando la hermana Juan. Entonces, la hermana Juan no va a decir, hermanitas, no te pongas nada en la cara, ¿no? Ella va a decir, ella va a hablar de que esto es posible, de que esto es algo que se puede dar, pero hay que respetar ciertos principios, ¿verdad? O sea, Dios quiere que una hermana sea bonita, sea linda para su esposo, sea linda como persona, como mujer. Sí, es bien claro por los textos bíblicos y también por el testimonio del Espíritu y profecía, pero hay principios que una hermana debe seguir, ¿verdad? Y bueno, finalmente voy a terminar este pequeño tema con lo que la Biblia dice en Proverbios capítulo 31, versículo 30, donde la palabra de Dios dice, engañosa es la gracia, vana es la hermosura, la mujer que teme a Jehová, ésta será alabada, ¿no? Entonces, yo creo que lo principal que una persona, sea varón, sea mujer, debe buscar en la vida es tener esa belleza del corazón, esa belleza del espíritu, ¿verdad? Lo otro, bueno, no es malo, es algo bueno también, pero no debe ocupar el primer lugar que uno le debe poner a las cosas de Dios, a la entrega del corazón al Señor. Entonces, yo creo que si uno dirige la vida de esta forma, tratando de resaltar la belleza natural, algo que sea saludable, algo que no vaya en contra de un espíritu limpio, un espíritu puro, ¿verdad?, que debe estar dentro de los cristianos, yo creo que este es un consejo muy apropiado y muy presente en todo lo que uno puede entender de la palabra de Dios y del espíritu de profecía. Bueno, espero que estos consejos te hayan ayudado, puedes leer estos pasajes otra vez en tu Biblia y que el Espíritu Santo te guíe y que Dios te guarde siempre.